Hola a todos, Iron Puma de vuelta con un vídeo de World of Tanks En este super, super interesante tanque Estamos en este nuevo mapa Este nuevo mapa de batalla Especial para el Día de los Inocentes Que está, o sea, el Día de los Inocentes en Estados Unidos Está genial, o sea, te diviertes un montonazo de ese estilo Minecraft Si lo conocéis el juego, supongo que sí Y batallas rápidas, increíble También las bonificaciones que han activado son, o sea, te parte de risa Este juego es increíble Te sorprenden cada dos por tres, los de Wargaming De manera positiva o negativa, pero siempre te sorprenden Son Tier 1 No tienen desarrollo Alcanzan gran velocidad Y son batallas muy locas Muy, pero que muy locas Wow, increíble Bueno Ya habéis visto este nuevo modo de batalla Es una locura Te revientan en nada Tienes 1500 puntos de vida Pero solo un centímetro de vendaje No tienes sorreta Solo hay un tripulante Que está al 100% No ganas dinero Pero puedes completar una misión que te da 500.000 Y vamos El mapa Una locura Es un estilo Minecraft O sea, te lo hemos perdido Pero por un poco de diversión Vamos Yo daría de todo Vamos a ver las misiones que hay Nuevas Vale No he jugado ninguna Batalla Con otros tanques Así que Vamos a ver Cómo funciona He visto bonificaciones Que dicen A ver Por ejemplo Estados Unidos Todos hemos oído historias sobre extraterrestres Procedentes de más allá Del sistema solar Y naves alienígenas Que se estrellaron En territorio estadounidense Como el conocido Caso de Roswell Sobre decir Que esos restos Llegados del espacio Presentan una buena ocasión Para recuperar y aplicar ingeniería inversa A toda esa tecnología avanzada Si la ventaja nacional se activa Todos los vehículos estadounidenses En el equipo Que cumpla los requisitos Recibirán un coeficiente especial Para calcular la eficacia de su blindaje Gracias a los complejos materiales alienígenas Que reforzarán sus protecciones Como resultado Todos los carros norteamericanos Con esta cualificación Activada Tendrán una posibilidad De hacer que cualquier proyectil Que les alcance Senga rebotado Contra el amigo que les disparó Vamos a ver si es verdad Esto que he leído Hace nada Estaba en el foro Lo podéis consultar Si queréis Así que yo voy a ver que tal Me parece que no se puede Pero bueno Yo voy a salir aquí Todo loco Si me hace un daño Es que no funciona Vale No funciona Vale Los de Wargaming Me han engañado Pero por lo menos Me he infiltrado Vale Motor destruido Pero bueno Acabo de matar a uno Wargaming Me ha engañado Pero bueno Vamos a ver Que más se puede hacer por aquí Este día Este día de los inocentes Es increíble Una locura Una locura Vale Me están disparando Acabo de ver Que no funciona No funciona No funciona Vale Esto lo llamo yo Ser un infiltrado Profesional Verás que me disparan Voy a pedir un poco De ayuda Jolín Esto 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 es increíble Vale Ya me están ayudando Ahora es el que se ha vuelto El desafortunado Mierda Bueno Vamos Vamos a continuar Ahora con el KB1 Hemos visto Que esto no funciona O no Vámonos otra vez Con una batalla Del Carl Con Carlitos Con mi Carlitos Vámonos Con Carlitos Ese tanque tan increíble Pero vamos a ponerle La bonificación esta Si tiene Es que tiene Es que no tiene Vale Camuflaje No No voy a hacer nada Entonces Reconocimiento Me parece que A ver No sé No sé Yo creo que este Vámonos No se da una experiencia Me parece Así que No me va a servir Para nada Esto molaría Que estuviese O sea Todavía no está Una ventaja Una ventaja Que os gustaría Que supongo Que nadie dejará Escapar Es A ver Alemania Una ventaja de Alemania De esas ventajas Que había Para Estados Unidos Por ejemplo Pero que no están Todavía A ver Para Alemania La ventaja La ventaja Germana Será La Wunderwaff Un arma Milagrosa Que supondrá Un gran apoyo Para el equipo Si la cual Si la cualificación Se activa Un jugador aleatorio Del equipo Con un vehículo alemán Que cumpla los requisitos Asumirá el control De la unidad De artillería Superpesada La Land Cruiser P100 1500 Monster El vehículo Del jugador Seleccionado Se sustituirá Automáticamente Por esta artillería Que se podrá utilizar Durante el resto De la batalla O hasta que la destruyan Esta monstruosidad Puede abrir fuego 7 veces por minuto E infringe Una media De 1500 Punto de daño Por disparo Una Vamos Algo terrible Sobre todo En un tier 5 Con un radio Explosión De 15 metros Además Está muy bien Blindada Y cuenta Con una enorme Cantidad De puntos de vida El problema Es que tiene Un tamaño inmenso Y detectarla Resulta Sencillísimo Así que es muy probable Que el enemigo La descubra Poco después De que empiece La partida Si se diese el caso Vuestros rivales No tendrán que esforzarse Para disparar Contra ella Desde cualquier Punto del mapa Y os voy a decir Ahora la longitud De la monster Estoy buscando Un momento Pegar Vámonos A ver Que tal es Esta Wikipedia Vamos a ver En la Wikipedia Longitud 38 metros O sea Fliparíais Con ese Con ese Tanque Y un Calibre No Y un blindaje De 25 Centímetros O sea O sea El blindaje De 25 Centímetros Ya veis El blindaje Del Torto Es casi Increíble O sea Quiero verla Ya En el juego Vamos a ver Que tal Se juega Con esto Ya hemos visto La primera Batalla Vámonos A la siguiente Este mapa Es pequeñísimo Hombre Se va a 70 Por hora Ah Me han destruido Da igual Joder Este Este modo De juego Es increíble Wow 70 por hora Se alcanza Con esta cosa Este juego Es increíble O sea Se ha convertido Bueno Me voy a viciar Un poquitín A este A este modo De juego Y cuando ya lo tenga Bien dominado Haré otro vídeo Y os enseñaré Que tal Estoy Bueno Esto ha sido Todo por hoy Nos vamos Con La imagen De este Tanque Especial El día De los inocentes Bueno Nos veremos En el siguiente vídeo Adiós De los inocentes De los inocentes Gracias.